a nuestro carnalito Manuel Pedrero. Gráveme, don David. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta le daba pena. El presidente reveló en la mañanera los altos sueldos de los presidentes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el consejero Lorenzo Córdoba y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y, bueno, queda claro que son superiores a su salario. Dijo el presidente que le dan pena los salarios que perciben los trabajadores de la construcción en comparación con los altos funcionarios públicos. Ceci, muéstranos, por favor, este extracto de la mañanera en donde el presidente exhibe a los presidentes, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras el presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto mejor póngale neto de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos en el año de dos mil veinte veintidós de veintidós, perdón. Lorenzo Córdoba del INE se va a rayar cuatro millones trescientos mil pesos. Y Reyes Rodríguez del Tribunal del Poder Judicial es del Poder Electoral del Tribunal Electoral cinco millones quinientos mil o sea que casi el doble el presidente del Tribunal pero todos ellos se ampararon entonces no alcanzaba el presupuesto ¿cómo iba a alcanzar? ¿y qué tenían que hacer? ¿aumentar impuestos ¿deudar al país para seguir derrochando? Carnalito Manuel Pedrero nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador deja exhibidos a estos personajes que se amparan para no perder sus jugosos salarios ¿cómo chingados? nótese mi sarcasmo ¿cómo chingados le vamos a hacer caso a ese loco que quiere meternos esto de la austeridad republicana si estamos ganando salarios machuchones Manuel Pedrero nuestro carnalito el más joven de los miembros de esta familia Sin Censura quien usted puede ver y escuchar orgullosamente conducir su espacio propio en Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura presenta todos los sábados a las cinco de la tarde ya llegó para hablar Sin Censura querido Manuel ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días querido Vicente aquí estamos contentos en Sin Censura en la edición matutina y es correcto los sábados todos los sábados a mediodía nuevo horario todos los sábados a mediodía estaremos perdóname Manuel como Ceci ya toma decisiones esta democracia cada vez me sorprende más ya me contó Ceci perdóname a mediodía ándale pues perdóname carnalito perdóname es que no es casi autóctraco aquí en Sin Censura no para nada querido Vicente ahí todos los sábados a mediodía en Sin Censura presenta en un programa con su servidor y sí hoy el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hace pues unos muy muy interesantes revelaciones de la ley de egresos de la federación en los que incluye a Lorenzo Córdoba y nada más a también Reyes Rodríguez Mondragón respectivamente los dos líderes de las instituciones del Instituto Nacional Electoral y de la ahora Tribunal Electoral uno que siempre se ha estado operando políticamente para ir en contra del presidente López Obrador desde censurarlo en sus propias conferencias mañaneras hasta intentos de querer multarlo por expresarse políticamente y el otro un calderonista de hueso colorado que va a decidir que tiene la última palabra para aprobar o reprobar la elección presidencial de dos mil veinticuatro y las que vengan en dos mil veintidós y dos mil veintitrés es excelente que el presidente López Obrador dé a conocer estas remuneraciones que van a recibir nada más en este en este próximo año de dos mil veintidós y como lo dice mientras el presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto mejor que le pongan neto de dos millones ochocientos cuarenta mil en dos mil veintidós Lorenzo Córdoba estará ganando cuatro coma tres millones de pesos y Reyes Rodríguez cinco millones quinientos mil pesos es una constante violación al artículo ciento veintisiete constitucional es totalmente público cualquier mexicano con acceso a internet o con acceso a la constitución mexicana la máxima carta y de orden jurídico que hay en este país pues podrá notar que en el artículo ciento veintisiete hay un estatuto claro que dice que ningún funcionario de la administración pública incluyendo los organismos autónomos o las instituciones autónomas como lo es el Instituto Nacional Electoral y como lo puede ser el Tribunal Electoral pueden ganar más a lo establecido que el presidente de la república incluso el presidente hace un ejercicio de reflexión haciendo esta comparación y analogía con los obreros con las personas que trabajan en la construcción y dice que le da pena que como es que los altos funcionarios incluyéndose pues puedan ganar más que los obreros de la construcción incluso haciendo alusión a su propio sueldo pues decir que el presidente el ex presidente de México Enrique Peña Nieto percibía un ingreso de doscientos dos mil pesos en materia bruta ahora sí que como dice el presidente López Obrador pues él gana ciento un mil gana la mitad se redujo la mitad ciento un mil pesos y pues de forma neta estaría ganando entre setenta mil y sesenta y cinco mil pesos como presidente de México entonces sí ha habido esa reducción pero simplemente los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y el titular del presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón no acata en la constitución y lo peor es que estos son los que se dicen puristas y los defensores de la constitución pues ahí como lo dice el presidente constantemente se aparan que pom pom mi querido Manuel Pedrero con justa razón ahora entiendo obviamente con el sarcasmo que me caracteriza ahora entiendo alencho Córdoba diciendo que no se se necesita una reforma electoral vengativa que pueda generar un terremoto pues que no se necesitan cosas de fondo que habrá que hacer ajustes en otras palabras ayúdenos aliados porque nos quieren quitar nuestros privilegios ¿por qué? pues porque también incluiría la reforma electoral hacer una limpia de estos personajes otra cosa mi querido Manuel Paraganal